Esto creo que, voy a decir lo mismo que el planteo que hice en el Comité de Crisis, estamos, digamos, en un momento muy delicado y que estamos en un momento muy delicado por otras cuestiones. Esto yo siempre, por supuesto que donde la gente se tiene que expresar o tiene que protestar o tiene que decir sus cosas, estoy de acuerdo, pero me parece que el momento no es acorde para lo que estamos viviendo. O sea, se está pidiendo de que por ahí algún familiar ayer no se pudo juntar con su padre y nos encontramos con una reunión de 150 vehículos que venían de otro lado, que sinceramente si se hubiera reunido la gente de Navarro y de acá salían para otro lado hubiese sido otra cosa, pero bueno, se convocó para que viniera para acá. Yo, la verdad que no estaba, que si tenían que manifestarse, que se manifiesten, para mí sigo diciéndolo, no era el momento adecuado. Acá todo esto tiene otro transformo, disconformidades, yo creo que son disconformidades políticas y bueno, se sigue profundizando la grieta en donde por ahí al principio cuando asumió este gobierno del frente de todos se quiso tratar de ir allanándola y bueno, sinceramente hay siempre operadores que van a seguir trabajando y van a trabajar en estas cuestiones y lamentablemente se van a seguir profesionalizando ciertas cuestiones, o sea, todo lo que nos alegramos por ahí de verlo a Kicillof y verlo a Rodríguez Larreta junto al presidente trabajando junto por lo que está pasando en AMBA, que se unió capital para decir, bueno, se dice que se trabaja sobre AMBA para no estigmatizar ni capital ni provincia, se está tratando de buscar una unión para trabajar en todo esto, o sea, aparecen con una protesta que por ejemplo en Córdoba también era multitudinaria, con gente en la calle, o sea, estamos prohibiendo por ahí algún chico, alguna reunión, algún chico que se pueda juntar con algún amigo, están encerrados hace 90 días, algún abuelo que por ahí era la última oportunidad de pasar un día del padre con algún hijo, que nosotros mismos estamos en el control, ayer mismo yo tuve el control de la ruta 41 y 40, padres que tuvieron que andar en otros controles trabajando en el día del padre, pero no nos importó, o sea, porque sinceramente nosotros lo que queremos es que ningún vecino de Navarro se enferme realmente o si así le tocase, que tenga todas las condiciones adecuadas. Esto me pareció, de este punto de vista, yo lo veo por esto, por una, ya que por ejemplo se aduce que digamos que es una medida anticonstitucional o algo, o sea, se quiere poner el avasallamiento como una, digamos, como un estigma o levantar una bandera de algo como para profundizar las grietas sobre algunas cuestiones. Acá, o sea, el presidente, digamos, lo legal creo que lo conoce muy a fondo, lo constitucional también lo conoce, o sea, lo que siempre pasa, o sea, se quiere confundir a la gente en algunos aspectos y eso es lo que realmente está pasando. O sea, también me llama la atención por ahí que estuvieran apoyando la medida de esta conglomeración de gente, por ahí concejales o gente del comité de crisis que estamos trabajando todos los días y sabemos que esto no lo podemos hacer, lo que no vamos a evitar a toda costa, o sea, estamos diciendo una cosa y estamos haciendo otra. Sí, yo. ¿Quién se hizo responsable o quién se responsabilizó de esta reunión, por así decirlo, en la ruta 41? Y si te sorprendió, una segunda pregunta, la cantidad de gente en el país haciendo esta protesta. No, ¿quién era responsable en su momento y con quién tuvimos que mantener una reunión? Por supuesto, o sea, yo siempre dije que no podíamos sumarle otra preocupación más, entonces, que se hiciese responsable de la seguridad, quien tiene que ser quien tiene la responsabilidad de la seguridad sobre la ruta provincial 41, fuese quien fuese, o sea, si había que labrar acta camioneta por camioneta, que se labrara acta. Si no tenían el permiso adecuado y no podían entrar a Navarro, tenían que realizar una cuarentena como la puede realizar cualquiera que hacen en estas condiciones, si no podían justificar de dónde volvían, como nos piden a todos los permisos, como tenemos que tenerlos si vamos a algún lado. Y bueno, esa era mi opinión, o sea, que tampoco que estar de todo un comité de crisis viendo a ver cómo se manejaba una situación de esta manera. Quien está, por supuesto, esta movilización, dicho por él mismo, a quién llaman para hacerla, digamos, al presidente de la Rural, al de Navarro, a Eduardo Caruso Moreno, y bueno, él de hecho dice que él se responsabiliza y él recibe la invitación para realizarlo, así que digamos, en sí, quien es responsable es él dentro del marco de la movilización y quien convoca también a la gente de Navarro y quien permite que venga gente de otros municipios a Navarro a juntar 150 camionetas en la rotonda de Navarro. Y juntarse lo peor de todo, o sea, lo que más nos preocupaba era, digamos, que después los vecinos esos de Navarro que fueron a la movilización, en algún momento iban a tomar donde le permitieran, iban a tomar contacto por ahí entre ellos. Entonces, es buscar por ahí, o sea, como dice todo el mundo y todos los sanitaristas y los infectólogos, o sea, el virus lo vamos a buscar nosotros, no nos busca él a nosotros. Entonces, es una forma de ir a buscarlo, una forma de evitarlo hubiese sido evitar esto, no que no realicen la protesta, porque toda protesta y todo punto de vista es maledero, siempre lo digo, yo cualquier... Hoy, de hecho, en el Consejo tenemos presentadas dos resoluciones del bloque nuestro y una resolución de Juntos por el Cambio, donde se habla sobre la expedición del tema o el tratamiento del tema Vicentín, en donde cada uno va a tener sus distintos puntos de vista, entonces eso es totalmente respetable. Va a ser una jornada larga, ¿no? Va a ser una jornada larga, sí, con unos cuantos temas, y bueno, nos lleva mucho tiempo también trabajarla por Zoom, no es lo mismo por ahí que presencial, aunque presencial también es larga, pero por ahí, armar una sesión no nos cuesta un trabajo. Bueno, esta va a ser la primera sesión donde en la anterior no se van a confiar en la palabra, como dijo Mateo Natalini, no van a creer más en ustedes. Pero yo les expliqué después, o sea, claro, se cree donde se conviene, Fernando, acá, yo en ese momento yo les expliqué, o sea, y qué es lo que va a pasar hoy, o sea, hoy dictaminaron, por ejemplo, el tema ese que le habían presentado, y donde yo les decía que si es una adhesión a una ley, que en la ley ya están todos los puntos que se tiene que, cómo se tiene que manejar la ley, o sea, estamos adhiriendo, el municipio está adhiriendo a esa ley, ¿no? No es necesario que se le agregue artículos que vayan y colisionen con los del mismo tenor que están dentro de la ley, y donde eso le generaba un gasto al municipio y donde teníamos que estudiar si era viable. O sea, el otro día nos reunimos en comisión, dice, bueno, yo saco el dictamen, nosotros le dijimos, vamos a acompañarlos, pero si sacan ese articulado donde el municipio se tenía que hacer cargo de algunas cuestiones que son imposibles, menos en este momento lo pueden llegar a manejar, ¿me entendés? Entonces sí, sí, en ese artículo se ponía que en vez del municipio, que tiene que conseguir viviendas o lugares donde por ahí las víctimas tuvieran que ser alojados, o sea, en este momento sería imposible, habría que buscar, o sea, pero hay, en la ley nacional hay otros medios que se pueden articular. Entonces, si a mí me dicen que sí, que el municipio se haga cargo de todos los, que por supuesto lo está haciendo, de todos los trámites necesarios para que se puedan cobrar distintas asignaciones que hay por ley. Entonces, ahí está cubierta la víctima de violencia de género por la ley nacional en todos esos aspectos. Pero bueno, como todos, o sea, lo queremos llevar a una discusión política. A mí cuando hablamos nosotros en comisión de que se iba a presentar ese tema, me dicen, no, dicen, es para adherir a una ley. Claro, para adherir a una ley, después cuando hacemos la reunión del bloque y lo leemos, nos encontramos con un artículo que, primero, donde se genera un gasto dentro del presupuesto municipal, el tema se tiene que pasar a comisión sí o sí. Claro, exacto. O sea, sí o sí, si hemos pasado tema a comisión por un cartelito, nosotros, nosotros mismos, por un cartelito lo hemos pasado por ahí. Entonces, por esto, con más razón lo tenemos que pasar a comisión. Inclusive tendría que haber llevado más días de estudio. O sea, son temas, yo los entiendo, son temas meramente políticos, después salen en bandada todos los medios, esto sirve. Entonces, bueno, yo lo entiendo. Entonces, la ley está, o sea, la ley está, la ley se está trabajando en políticas sociales, o sea, las cosas están, y bueno, pero bueno, nosotros no entendemos ese juego. Sí, sí, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Fernando. Gracias.